Chéquense, los precios están desde 35 RMBs la pieza, que son $90, $105 pesos, $105 pesos la prenda hasta 39 RMBs, que son $9, $27, $117, o sea desde $105 hasta $117 pesos la prenda, y ustedes tienen que escoger 10 piezas por color. ¿Es $105? Es $116 pesos la prenda, y luego $107 pesos. Ok, tienen de 3, hay estilos de 3 diferentes tallas, SML y hay otros que son nada más una unitalla, ok, tienen que escoger 10 prendas por color y, o 10 prendas por estilo color, y pues ya saben, los precios desde $105 hasta $120, 117 rm perdón 105 pesos hasta 117 pesos ok tienen de diferentes estilos estampados grabados bordados con brillos sin brillos y super super sportive ok vean aquí están despachando todos los pedidos y pues bueno los dejo más o menos con esta idea está muy muy buena